Capítulo 55, Hacia lo Desconocido Los amigos de Ash atraparon al niño antes de que pudiera caer al suelo. ¿Ash estás bien? Preguntó Serena frenéticamente. Ash gimió. ¿Tan, cansado, llévame, por favor? Se quejó el chico de 16 años. Ash se quedó allí por un minuto antes de reírse. Le pasó a Ash al mayor, Brock, lo cargó sobre su espalda y luego juntos salieron del complejo. Una vez afuera, vieron que las fuerzas policiales de literalmente todas las regiones habían llegado frente al complejo. Los campeones, encabezados por Cynthia, corrieron hacia ellos. Después de descubrir que el niño estaba bien solo cansado, entraron para arrestar a los malvados líderes y al resto del equipo Rainbow Rocket. Una vez que las autoridades se llevaron al malvado equipo, todos los que se quedaron atrás miraban al Pokémon legendario, que había recuperado la conciencia y ahora estaba libre del control de Rainbow Rocket. Ash aprovechó este tiempo para bajarse de la espalda de Brock y caminar hacia el ahora debilitado Pokémon legendario. ¿Estás bien? Preguntó Ash preocupado. Estamos bien, el guerrero legendario Ash. Respondió Oh Oh Oh. Por favor, quédate con Ash. Ash respondió. Si están bien, ¿qué tal si los envío a todos a casa? No antes de que golpee a Fishmon aquí. Gruñó Groudon, quien había estado lanzando dagas a Cayogre. ¿Quieres ensuciarte por cerebro? Espetó Cayogre. Espera, ¿qué está haciendo Palkia aquí? Exigió Dialga. Déjame en ellos. Rugió Palkia. Suspirando y llevándose la cabeza a la frente, Ash agitó una mano y los devolvió a los cuatro a sus respectivos hogares. Rivalidades tontas aparte, gracias Ash Ketchum. Dijo Kyurem. Residami y Secroma sintieron respectivamente con la cabeza. Con una sonrisa, Ash devolvió al trío a sus hogares. Debo estar de acuerdo con el tipo de hielo, estamos en deuda contigo Ash. Dijo Xerneas. Ash sonrió mientras enviaba al tipo Hada, junto con Ibeltal de regreso a la región de Kalos. Sí, también debemos regresar a nuestros hogares, antes de que el clima en las Islas Orange empeore en nuestra ausencia. Dijo Articuno pensativo. Los ojos de Ash se abrieron al darse cuenta de que el tipo de hielo era correcto e inmediatamente envió al trío de pájaros a sus hogares. Todo lo que quedó fue Oho y Lugia. Después de recibir un rápido asentimiento de Lugia, Ash envió al tipo psíquico a casa. Ash se volvió así Oho. Ash no pudo evitar sonreírle al tipo fuego y volador. Ash se rió un poco. Sabes que todavía puedo recordar el día que te vi por primera vez. Fue el primer día de mi viaje. Dijo Ash. Oho sonrió y asintió con la cabeza. Sí, has recorrido un largo camino desde entonces, Ash Ketchum. Dijo Oho. Ash miró hacia abajo y sonrió. Oho tenía razón. Habían pasado tantas cosas. Desde los rincones de su mente, podía oír una voz que le parecía sospechosamente familiar a la de Shadow, que le decía que se saltara las cosas calientes y peludas o podría vomitar. Ash se rió brevemente antes de despedir a Oho. Ash se volvió así a sus amigos. Desde la fusión del alma, las almas de Ash y Shadow se habían fusionado, si pensabas que los dos eran una sola persona antes, no estaban ni remotamente cerca de lo cerca que estaban ahora, Ash era Shadow y Shadow era Ash, no había nada. Ya sea uno u otro, ahora eran realmente una sola persona. Ash no pudo evitar sentirse un poco decepcionado por eso, por el poco tiempo que duró fue agradable tener a alguien más en su cabeza, por extraño que pareciera. ¡Au! ¡Me siento halagado Ash! Llegó una voz. Los ojos de Ash se abrieron con sorpresa. Miró a su alrededor para ver la proyección astral de Shadow a su lado. ¿Shadow? Pensé que nuestras almas se habían fusionado. ¿Cómo puedes hablarme como si fueras una persona separada? Preguntó Ash, telepáticamente, confundido. Sombra sonrió. No somos completamente uno realmente, todavía tenemos almas ligeramente separadas, pero ahora mi fuerza es tuya para usar. Explicó el chico. Ash levantó una ceja. ¿Hay algún tipo de trampa, como que tengo que darte el volante en días separados? Preguntó Ash con sospecha. Sombra se rió. Puedes si quieres, pero es tu decisión, pero no, no hay trampa, somos una sola persona ahora, también podríamos compartir. Sombra explicada. Ash sonrió. Ash. Ash. Gritó Misty. Shadow desapareció cuando Ash dirigió su atención a sus amigos que lo miraban fijamente junto con Oeo, que esperaba que lo enviaran a casa. Ash se sonrojó de vergüenza y luego agitó sus manos frenéticamente enviando al Pokémon legendario a casa. ¿Estás bien? ¿Has estado desconectado por un tiempo allí? Preguntó Max. Ash asintió con la cabeza, solo teniendo una conversación con Shadow. Ash explicó. Esto dejó a la Champions confundida. ¿Tú, estabas hablando con tu sombra? Preguntó Lance con incertidumbre. Ash parpadeó sorprendido. ¿Qué no? Es, ga. Te lo explicaré en el camino de regreso. Ash chisporroteada. Alder y Steven se rieron entre dientes, ganándose una mirada malvada de Ash que instantáneamente los hizo callar. Con eso, Ash salió del edificio y se dirigió hacia el medio de transporte que había traído a los campeones aquí. Los campeones quedaron bastante atónitos cuando Ash les explicó quién, qué y dónde estaba Shadow. Pero dada toda la locura que ya habían visto, los campeones aceptaron rápidamente la explicación que Ash les había dado como la verdad. ¿Y ahora qué? Preguntó Ash mirando a los campeones. Esto hizo que los cinco sonrieran. Bueno, dijo Lance. Si realmente quieres saber, continuó Steven. Tienes una batalla final en el torneo, dijo Cynthia. Y esa batalla final es, dijo Alder. Tu contra, continuó Dianta. Los cinco de nosotros. Terminaron los campeones al mismo tiempo. Ash parpadeó sorprendido. Luego sonrió ampliamente. Increíble. Fue la única respuesta que tuvo. Después de eso, Ash recogió todos sus Pokémon y Pikachu saltó sobre el hombro de su entrenador para dar un paseo, algo que extrañaba mucho hacer. Después de eso, todos subieron a la pirámide de batalla y fueron recibidos por Brandon, luego despegaron. El viaje a casa fue muy tranquilo. Mientras Ash se sentaba a contemplar las próximas batallas, participaría. Dirigió su atención a Lance, que era el más cercano a él. ¿Qué tipo de formato de batalla será? Preguntó Ash. Lanza lo miró. Tú decides el formato de la batalla, pero debe ser una batalla Pokémon completa. Explicó Lance. Ash asintió con la cabeza mientras comenzaba a pensar en el formato de batalla con el que concluiría el torneo. No le tomó mucho tiempo darse cuenta, sonrió para sí mismo para que solo Shadow pudiera verlo. Si no compartiéramos una mente y un cuerpo, me preocuparía mucho esa mirada en tu rostro, Ash. Habla del, antiguo, diablo y él aparecerá. Ash miró al chico pelirrojo y sonrió inocentemente. No tengo idea de lo que estás hablando. Dijo Ash. Sombra puso los ojos en blanco. ¿Lo qué? Fue todo lo que Shadow tuvo que decir antes de desaparecer. Ash rió brevemente para sí mismo cuando decidió dar un paseo por la pirámide de batalla. Cuando estaba a punto de pasar por un pasillo oscuro, sintió la presencia de alguien más dentro del pasillo. Al reconocer la presencia, se rió en silencio antes de continuar caminando. En el momento en que dio un paso frente al pasillo, un par de manos se estiraron y lo agarraron, tirando de él hacia adentro. Lo siguiente que Ash supo fue que estaba besando a Serena. Cuando se separaron, Ash rió brevemente. No he hecho eso en mucho tiempo, me lo perdí. Dijo Ash. Serena se sonrojó levemente y luego lo abrazó una vez más antes de alejarse. Ash luego comenzó a caminar en la dirección opuesta. Esto se repitió varias veces, una para cada compañero. Una vez que todos tuvieron su turno, Ash decidió ir a ver qué más estaba pasando. Al darse cuenta de que había alguien más a quien necesitaba ver, entró en una habitación de tamaño decente y sacó su brazo marcado. Invocar a Mew. Ash ordenó. Con un destello de luz brillante, el pequeño Pokémon legendario rosado apareció frente a Ash. Hola Ash, ¿hay algo que necesites? Preguntó el Pokémon. Ash asintió. No quiero obligar a los demás a dar la vuelta, así que podrías teletransportarme a Pueblo Paleta. Preguntó Ash. Mew se rió de la solicitud antes de asentir con la cabeza. Claro que sí, Ash. Respondió Mew. Con un destello de luz, Ash y Mew se teletransportaron a Pueblo Paleta. Ash se volvió hacia Mew con una sonrisa. Gracias Mew, puedes irte a casa ahora. Dijo Ash. Mew asintió con la cabeza y desapareció. Con Pikachu todavía sobre su hombro, Ash comenzó a caminar hacia Pueblo Paleta, su capa, que se había atado a sus hombros una vez más, ondeaba con el viento detrás de él. Después de encontrar la casa que buscaba, llamó a la puerta. La puerta se abrió revelando a Delia y Red Ketchum. Ash sonrió al darse cuenta de que sus padres debían haberse reencontrado durante su ausencia. Al ver a su hijo, ambos padres de Ketchum sonrieron felices y luego abrazaron al niño. Cuando se separaron, Red notó de inmediato que Ash se veía diferente. ¿Lo que le pasó? Preguntó Red levantando una ceja. Ash suspiró. ¿Recuerdas a Dark Ash? Preguntó Ash. Rojo asintió con la cabeza. Bueno, con eso, Ash volvió a explicar su situación, esta vez a sus padres. Delia y Red Ketchum estaban sorprendidos por la historia de Ash. Oh bueno, Red lo estaba de todos modos. Delia ya había oído hablar de tanta locura de su hijo que no quedaba nada que pudiera sorprenderla ahora. Red se frotó las sienes. Entonces, ¿ahora compartes un cuerpo con otra persona, más específicamente con la persona que intentó matarte? Preguntó Rojo. Shadow era solo una de las muchas personas que querían matarme, pero sí, ahora compartimos un cuerpo. Respondió Ash. ¿Y confías en él? Preguntó Rojo. Mientras yo viva, él también, si yo muero, él muere, y muy probablemente al revés. Ash realmente no responde la pregunta, pero aún proporciona una respuesta aceptable. Red se levantó y fue a la cocina por un momento. Ash suspiró y luego miró a su madre. Mira, tengo que irme, Misty está medio tentada de matarme tal como está, si se entera de que me fui, puedo agregar una persona más a la lista cada vez mayor de personas que buscan mi cabeza. Dijo Ash. Delia se rió de lo que había dicho su hijo, luego tiró del niño para abrazarlo. Eso me imagino, estoy orgulloso de ti, tanto de ti como de Shadow, ahora ve a Indigo Plato para que puedas convertirte en el campeón. Instruyó Delia. Ash sonrió y asintió con la cabeza. Entonces Pikachu saltó sobre su hombro mientras comenzaba a correr hacia la puerta. Al pasar por la cocina su padre lo vio. Ash. ¿Dónde estás? Oye. Ash. Gritó Red tras el legendario guerrero. Ash le devolvió la sonrisa mientras agitaba la mano, luego extendió el brazo marcado y llamó a otro Pokémon legendario. Invoca a Jupa. Ordenó Ash, su ritmo nunca disminuyendo. Su brazo brilló intensamente cuando apareció el Pokémon legendario de tipo psíquico y comenzó a volar junto a Ash. ¿Me necesitas para algo Ash? Preguntó el portal haciendo Pokémon encendido. Necesito que uses uno de tus anillos para enviarme a la meseta Indigo, rápido por favor antes de que mis amigos noten mi ausencia. Ash pregunta. Jupa sonrió ampliamente y asintió con la cabeza. Entonces el pequeño legendario se desprendió de uno de los anillos de su cuerpo. A la Jupa Anillo. Creo que eso fue todo, cantó Jupa, abriendo un portal. Asintiendo con la cabeza, Ash corrió a través del portal sin dejar de mirar a Jupa. Mientras Ash pasaba por Jupa a un momento de sonreír con picardía. Preocupado por la mirada en el rostro de Jupa, Ash decidió mirar hacia adelante mientras cruzaba el portal. Una decisión de la que se arrepintió inmediatamente. Ash miró a su derecha para ver una nube flotando a su lado. Luego miró hacia abajo para ver la meseta Indigo. Que estaba a una buena milla por debajo de él. Ash se giró para mirar a Jupa, que ahora sonreía inocentemente. Entonces Jupa decidió que era un buen momento para irse. En el momento en que el pequeño Pokémon desapareció, la gravedad decidió que ahora era un buen momento para hacer efecto. ¡Oh no! Gritó Ash mientras comenzaba a caer. Al darse cuenta de que pasaría un poco de tiempo hasta que llegara al suelo, Ash decidió mirar a su alrededor para ver si podía encontrar la pirámide de batalla. Cuando lo vio, ajustó su trayectoria para caer hacia él. De repente, notó un extraño sonido de timbre proveniente de su dimensión de bolsillo. Lo abrió y metió la mano para encontrar que su Pokédex era la fuente del timbre. Lo tomó y presionó el botón de aceptar llamada. Luego se lo acercó a la oreja. Este es Ash. Habló el guerrero legendario en el Pokédex. ¿Dónde estás? Preguntó Misty enojada sobre el Pokédex. Ash se quitó el Pokédex de la oreja y luego se lo devolvió antes de hablar. Bueno, ¿estás afuera frente a la pirámide de batalla? Preguntó Ash con calma. Hubo una pausa antes de que ella respondiera. Estoy ahora, y traje a los demás, ¿pero dónde estás? Preguntó Misty. Ash sonrió. Impresionante, mira hacia arriba. Ash respondió. Hubo otra pausa antes de que Ash volviera a apartar el teléfono cuando escuchó varias voces gritar. Oh, mi Arceus. Ash sonrió y se permitió reír brevemente antes de decidir que estaba lo suficientemente cerca del suelo ahora que podía detenerse. Activar enlace de socio. Instruyó a Ash. Luego comenzó a brillar cuando su aura de siseo se activó. Estaba rodeado de colores oscuros y dorados mientras le crecían un par de alas llameantes. Usando las alas, desaceleró su descenso hasta que estuvo en el suelo. Una vez en el suelo, su cabeza se sacudió repentinamente de un lado a otro cuando Misty lo agarró del cuello y lo hizo hacer una impresionante imitación de un muñeco de trapo. ¿Estás loco? ¿En qué estabas pensando? Exigió Misty enojada sin disminuir la velocidad de su temblor. Ash, cansado de los temblores, agarró las muñecas de Misty y luego le dio un rápido beso en los labios, aturdiéndola lo suficiente como para que él se escapara. Una vez fuera de su alcance Ash decidió explicar. Para ser justos, no fue mi culpa que terminara una milla en el cielo, culpe a Jupa por eso, le dije que me enviara a Índigo Plato, pero parece que debería haber sido más específico. Ash explicó. Iris levantó una ceja, ¿y por qué necesitabas exactamente un portal a la meseta Índigo? ¿Estabas tan impaciente por esperar a que llegáramos allí? Preguntó el maestro dragón. Ash se rió entre dientes mientras negaba con la cabeza. No, fui a visitar a mis padres y luego regresé. Ash explicó. Sus amigos asintieron con la cabeza, aceptando la respuesta que les dio. Entonces Brock puso una mano en el hombro de Ash. Bueno, aparte de eso, debes prepararte para el torneo de mañana, ¿ya elegiste los formatos de batalla y los Pokémon? Preguntó Brock. Ash sonrió y asintió con la cabeza. Satisfechos con la respuesta que les dio, todos levantaron la vista para ver que se estaba haciendo tarde. Bueno, hora de ir a la cama. Dijo Ash antes de marcharse rápidamente. Todos sus amigos se quedaron allí por un momento sorprendidos antes de darse cuenta de que deberían seguirlo. Con eso, corrieron tras él a la meseta Índigo para llamarlo una noche. Mientras caminaban, todos se separaron en sus grupos separados para pasar la noche y caminaron así a sus respectivas habitaciones. Ash entró en su habitación con Iris, Sidlan y Trip justo detrás de él. Ash fue al baño y se cambió de ropa para la noche. Una vez que salió del baño, Trip entró, después de él estaba Iris y después de ella Sidlan. Una vez que todos estuvieron vestidos para dormir, Ash subió a su cama para prepararse para dormir. Una vez que estuvo seguro de que todos los demás estaban en la cama, apagó las luces y luego se dio la vuelta mientras se preparaba para quedarse dormido. Su aura y sus sentidos mejorados captaron el sonido de alguien caminando hacia él, pero pudo decir quién era. No reaccionó cuando sintió que Iris se metía en su cama y lo rodeaba con sus brazos. Sin embargo, sonrió, cerró los ojos y se fue a dormir tranquilamente. Esta historia continuará.